Rodilla bien arriba, bien arriba esa rodilla, bien, solamente la pierna derecha ahora, pierna derecha arriba, solamente la derecha, arriba, arriba, venga, va, va, bien arriba, que salga la rodilla por fuera del agua, eso, perfecto, venga, va, va, bien, cambiamos la izquierda, va, arriba, 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 bien, bien, bien. Bien, eso es, bien, 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 perfecto, las dos arriba, venga, va, bien arriba las dos, las dos a la vez, las dos a la vez, arriba, vamos, vamos, arriba, arriba, venga. Le doy un poquito más de velocidad, un poquito más, va, va, venga, vamos, bien, bien, perfecto, vamos, buena, 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 buena. Vale, ahora mantengo las dos piernas arriba, las dos piernas arriba dobladas, no, dobladas al pecho, al pecho, mantengo, al pecho, eso, mantengo, 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 buena, ahí está, perfecto, perfecto. Eso es, venga, va, mantengo, mantengo, mantengo un poquito, bien, bien, un poquito más, un poquito más. Bien, bien, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!